...y cuatro. Pues como pasa en muchas otras especies, el nacho no participa en la incubación y en el cuidado de los recién nacidos. Su papel se limita al apareamiento. Cuando los bichones acaban de nacer, se mantienen protegidos bajo las alas de su madre, buscando el máximo calor corporal, ya que aún no tienen muchas plumas. Pero por suerte, desde la Fundación Cristina Nea, tienen muy claro que hay que ser muy cuidadosos con estas criaturas. Claro, son muy vulnerables, son pequeñitos, son muy delicados. Entonces, ahora están en una época muy delicada y no sobreviven todos. Por eso, un poco, pues a la gente que visite el parque, pues que ande con cuidado y que los vea, pero no se acerque demasiado, no los quiera tocar o un poco les deje tranquilo, porque es verdad que es una época muy delicada y, bueno, pues además de los factores meteorológicos, que cuando hay tormenta, pues sufren. Y a veces llegamos el lunes y vemos que ha desaparecido... Y a diferencia de los machos, con su hermoso plumaje, las hembras del pavo real son mucho más pequeñas y su cola no es de colorín, es de color marrón. Pero, ¿cómo sabemos que se acerquen a Cristina Nea? ¿Podrán observar ambos ejemplares? Bueno, o a sus alrededores. Vives en fin, la piel es crecer, se acerquen a novedades. Vives en fin. Gracias por ver el video.